Para no llorar Vente para acá Para que un sábado más Titilen las estrellas sobre el mar Mi muñequita de trapo Con tu vestido mágico Que te fuiste tras un sueño de mi par Recuerda que Si puedes venir Solo déjate llevar Por este destino Que nos puso a extrañar Que es solo una vuelta Porque aquí está tu lugar Y aunque lejos estamos Vamos a la par Y si extrañas el amor Que guardo acá Regrésate Si puedes venir Solo déjate llevar Por este destino Que nos puso a extrañar Que es solo una vuelta Porque aquí está tu lugar Mi muñequita de trapo Mi muñequita de piel Mi muñequita de trapo Mi muñequita de piel Si puedes venir Solo déjate llevar Solo déjate llevar Por este destino Que nos puso a extrañar Que es solo una vuelta Porque aquí está tu lugar Y es que aquí está tu lugar Que nos puso a extrañar Que nos puso a extrañar Que nos puso a extrañar Gracias por ver el video.